Ok, maluco. Buenas tardes. Buenas tardes. El desastre de Ijabalir. Ambulancia. Provoca engravamiento. Por favor. Ambulancia. 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 Pintel. Tránsito. Ambulancia. Naqiko. Contacto policia. Más tarde. Encontrage. Ambulancia. 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 Practica. Rensito. Ambulancia. Ambulancia. ¡Vamos! desastre idea para la vida y niña de la ambulancia o parte pente el favor y de mail a la escena favor y de acompañar la y recarga favor y de favor perciba urgente a mí el teléfono y el teléfono no morla ya favor y de enema torna en rueda en ruas ahora no tu favor ambulancia o pente el ambulancia satisato costum favor de maigra de la hora ambulancia satisato costum ambulancia satisato costum favor y de enema torna en el a favor 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 ambulancia o pente el favor y de enema y de teléfono y batula en saga gafas o jornalista para la tuya del número la ambulancia la y no briga tenga y haga un brazo pero morir en el baile de nene niña real este voto de una regla y de contarte a la descripcion del monitoreo el motor o manta motorizada de la money ya sofre la torre en el aire malo trita en el favor ambulancia y el tango se acompañe a que la limpa la batería ambulancia no por favor contacto en cuanto una indama acá nada más ni a malo que favor irá en que parte policía más para velar y tatu tu la red macabua truma cema que responsabilidad voy a tirar mn vida importante la lima parte de policía favor de favor ambulancia favor irá y por favor ambulancia tía 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 se puló mañana ambulancia favor ambulante ambulancia por favor ambulancia ambulancia favor irá out en la condición grave ambulancia 10 minutos o 4 de 30 minutos en favor para él para la vela ambulancia le tengo más para tú la emma cernega y tatuano por favor ambulancia laía para el nájido ambulancia ni ni antiga tía en la y todas las ambulancias de polo más la mayor sí ambulancia ambulancia la policía mostrín que más para velar reba salva y más tener ahora maila fue su casa en la iglesia ambulancia será favor y la otra vez aquí ya no mora ambulancia teléfono de favor el animal creyendo otra vez la vela de arrasca o lo que ahora en malata no te lanzan en malata no te lanzan en malata no te lanzan en amiguita polo 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 la calza mis fórtidos así pendiente ambulancia a angustia regresan que lo soñ . No, no, no. 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 No, no.